Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Da la sensación que el cambio climático con lo que tenemos ahora no hay quien lo pare. La demanda energética a nivel global continúa creciendo, la transición energética se está dando pero a un ritmo insuficiente, los acuerdos globales, pues que no hay acuerdos globales, y que la única esperanza está en que la ciencia, la tecnología y la innovación den algo nuevo, algo que permita reducir emisiones de manera drástica. Y este es el marco en que está investigando nuestra invitada de hoy, Mercedes Maroto, en concreto es especialista en la captura de CO2 de la atmósfera y de los procesos industriales. ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Mucho frío en Edimburgo? Pues bueno, sí, a esta época del año es más o menos lo que uno se puede esperar, hace más bien fresquito, sí. ¿Pero más o menos que hace unas décadas? Bueno, sí, se nota el calentamiento global, ¿no? Pero no es que sea un efecto que debamos buscar a consecuencia del efecto global que haga más calor en Escocia. Tranquila que las preguntas serán más serias, ¿eh? Un poco para romper el hielo. El progreso económico de un país suele arrastrar un aumento en su consumo energético y en sus emisiones de dióxido de carbono. Pero Reino Unido fue pionero en demostrar que esa tendencia no es una ley inquebrantable. El país se propuso alcanzar cero emisiones de CO2 en 2050 y para lograrlo inició un proceso de descarbonización y puso a una investigadora española de la Universidad Harriet Budd, que es nuestra invitada de hoy, en un sitio clave para lograr esta meta. A mí, o sea, que seas encargada por el gobierno de UK de llevar adelante la descarbonización de la industria es algo que impresiona, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente este papel tuyo? Bueno, pues es lo que llamamos aquí un champion, ¿no? Traducido de alguna forma quizás pueda ser como un defensor. Y lo que se trata sobre todo es de coordinar que tengamos una relación muy estrecha entre lo que es el sector industrial, el sector de investigación, para que podamos alinear todas las necesidades industriales que hay a la hora de descarbonizar y también la investigación que se desarrolle que tenga el mayor impacto posible y lo antes posible. Hablaremos de descarbonizar la atmósfera, ¿eh? Que es, bueno, estamos emitiendo más de lo que toca, pues una opción un poco, bueno, presente ya, pero con dificultades, imagino, es capturar ese CO2 de la atmósfera, meterlo bajo tierra o donde digáis. Pero, ¿qué cantidades actualmente se están capturando ya de CO2 en plantas piloto o en desarrollos comerciales? ¿Y cuáles son las metas que tenéis de captura en los próximos años? Bueno, pues en estos momentos lo que se está capturando a nivel mundial son unas 40 megatoneladas de CO2. Quizás ese número pueda sonar grande o pequeño, bueno, según cómo lo miremos, ¿no? Pero yo creo que como todo hay que tener una referencia. Y el punto de referencia es que en estos momentos, a nivel mundial, 40 megatoneladas, el objetivo que tenemos para que realmente podamos alcanzar estos objetivos cero de emisiones, nos lleva a 1.200 gigatoneladas. O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud muy superior a lo que estamos haciendo. Es realmente conseguir un despliegue mucho mayor de estas tecnologías que sabemos que funcionan, pero que solamente tenemos unas pocas plantas a nivel mundial. Y lo que se trata es desplegarlas en una cantidad muy superior en un tiempo mucho más rápido, a una frecuencia mucho más superior también, digamos, de lo que estamos haciendo hasta ahora. Escuchamos las noticias como fragmentadas. Que si la producción de cemento contamina X, la agricultura o la ganadería contamina X, la movilidad... O sea, así como en perspectiva global, tú que te dedicas a temas industriales, ¿cuáles son las fuentes a nivel industrial, industria química, movilidad, cemento, agricultura, que pesan más en las emisiones de CO2, de metano, de gases de efecto invernadero? Bueno, pues realmente todo contribuye, ¿no? Y lo que tenemos que pensar cuando hablábamos del 1,5 grados centígrados, que el objetivo que tenemos a nivel mundial es que para el 2050 lleguemos a las emisiones cero. Emisiones cero lo que quiere decir es que no hay un sitio en el que esconderse, ¿no? Realmente tenemos que bajar o rebajar todas las emisiones. Entonces, lo que tenemos que pensar es de una forma más global. No vale con que descarbonicemos un sector y otro no lo hagamos. Esto es un proceso, es una transformación. Y en esa transformación hay sectores que van a ir un poquito más por delante, porque tienen quizás, de alguna forma decirlo, el trabajo un poquito más fácil que otros. Y hay otros sectores en los que es más complicado descarbonizarlos y les va a costar algo más. Pero para el 2050 tenemos que descarbonizarlo todo. Pero concretemos un poco, o sea, ¿cuáles de estos sectores son más fáciles de descarbonizar y debemos exigirlo ya? ¿Cuáles necesitan más tecnología? ¿Y cuáles son estas tecnologías que se están construyendo que crees que pueden impulsar un proceso positivo? Por ejemplo, el sector que debemos exigir, digamos, tenemos que descarbonizarlo ya, sería en gran parte todo lo que es el sector eléctrico. Cuando miramos al sector eléctrico y, por ejemplo, en el Reino Unido, en concreto, lo que hemos visto claramente es que hemos sido capaces de aumentar nuestro crecimiento económico y disminuir nuestras emisiones de CO2. Entonces, esto sobre todo se ha conseguido porque hemos descarbonizado el sector eléctrico. Sobre todo a base de energías sostenibles, renovables. Entonces, eso yo creo que es un área en la que realmente debiéramos decir, bueno, esto hay que hacerlo ya mismo, ¿no? Descarbonizaré todo lo que sería la producción de electricidad. Luego lo que nos queda son sectores, por ejemplo, el transporte. Dentro del transporte lo que tenemos que mirar es quizás descarbonizar más todo lo que serían los vehículos, incluso los trenes, hasta cierto punto. Y luego el sector que queda más complicado para descarbonizar en el sector del transporte es el sector aéreo, la aviación. Y luego se nos queda otro sector, digamos, que es todo lo que son el sector industrial. Dentro del sector industrial, como hemos comentado, pues tenemos desde cementeras, acero, petroquímicas. Y aquí es donde realmente hay algunas que es complicado el descarbonizarlas. ¿Por qué es complicado? Bueno, pues es complicado porque no es que se produzca CO2 porque usan energía que viene de combustibles fósiles, sino que producen CO2 porque el proceso en sí emite CO2. Entonces, por ejemplo, es muy difícil producir cemento sin producir CO2, incluso si tuviéramos solamente renovables, porque el proceso de por sí genera CO2. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, bueno, aquí hay un espacio en el que realmente tenemos que demostrar un poquito más la tecnología o tenemos que aportar un poco más de innovación para que estos procesos también se puedan descarbonizar. La descarbonización industrial implica, por un lado, captar el CO2 que se emite de las industrias y que sale diluido con otros gases y, por otro lado, el almacenamiento de bajo tierra para evitar que circule por la atmósfera o que se convierta en otros productos que puedan ser útiles. Explícanos en detalle este proceso. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este CO2 no se produce solo como un gas, una pureza de un 100%, sino que sale mezclado con otros gases. Entonces, lo primero hay que separar el CO2 del resto de los otros gases. En un principio, digamos que hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, puede ser si quieres asimilarlo un poquito a cuando estás, digamos, en la bañera o en la ducha y tienes una esponja y absorbes agua. Entonces, hay procesos que están basados en ese tipo de proceso, que absorben el gas o absorben el CO2 en este caso. Luego tenemos otros procesos, por ejemplo, en los cuales serían más si tienes en casa un filtro de carbono activo para el agua. Entonces, también tenemos un material sólido que coge el CO2 y deja el resto de los gases que pasen. Y luego también hay otros procesos en los que, por ejemplo, usamos membranas. Entonces, es una membrana, un filtro, si quieres, que retiene, por una parte, el CO2 o otro tipo de gases y deja pasar otro tipo de gases. Entonces, se quedan retenidos. Hay varias tecnologías que se pueden aplicar. Algunas tienen un grado de madurez superior en cuestión de que se puedan ya emplear a nivel comercial. Pero también depende del tipo de proceso que queramos descarbonizar. Entonces, hay varias maneras de hacer esa separación del CO2. Perdona, a ver si lo entiendo. Es capturarlo desde las chimeneas, digamos, o de los sitios donde sale. No es filtrarlo, digamos, como hacen los árboles, de la atmósfera. Bueno, hay dos tipos de procesos que se pueden hacer. Uno, digamos, que es un proceso en el que lo capturamos de chimeneas, digamos, de alguna parte de ese proceso en un sitio puntual en el que se produce el CO2. Y luego también lo que estamos haciendo es desarrollar tecnologías y procesos que cogen el CO2 del aire, donde estén. Entonces, esos son dos tipos de tecnologías diferentes, complementarias, y quizás no va a haber una solución tecnológica que nos lo resuelva todo. Vamos a tener que, en algunos casos, hacer captura, almacenamiento del CO2 donde se produce. En otros casos vamos a tener que capturarlo de la atmósfera. Y es un poquito asegurarnos que tenemos todo este conjunto de tecnologías que, en algunos casos, van a ser más apropiadas para cierto tipo de procesos o de emisiones que otras. El CO2 captado de la atmósfera, ¿dónde se puede almacenar en la naturaleza, imagino? Sí, bueno, pues lo que estamos mirando son procesos en los que los podamos almacenar, en donde anteriormente, por ejemplo, se ha extraído gas o petróleo, entonces nos han quedado esos huecos, de alguna forma, digamos, y lo podemos almacenar ahí. O también podemos almacenarlo en lo que llamamos acuíferos salinos y profundos, con lo cual no se pueden usar para beber agua, pero que nos permiten, de alguna forma, digamos, disolver el CO2 en estos acuíferos. ¡Ah, guau! ¡Qué curioso! ¿Y este CO2 capturado de la atmósfera se puede almacenar, pero se puede convertir en productos también? Sí, se puede convertir en productos y algunos ejemplos, por ejemplo, lo podemos convertir en productos como materiales de construcción, digamos, de una forma simplística, ladrillos. Lo podemos convertir también en productos como, por ejemplo, plásticos, que serían reciclables. Y luego también incluso un área en la que estamos trabajando en mi equipo es en usar el CO2 para producir combustibles de aviación. ¡Ah, guau! ¡Ostras, que claro! Esto ya sería un ciclo perfecto, ¿no? Sería un ciclo, efectivamente, en la que tenemos CO2, lo capturamos, lo convertimos en un combustible. En este caso, en mi equipo trabajamos en combustibles de aviación, porque es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar. Y luego, a la hora de emitir el CO2, lo podríamos otra vez capturar del aire. Entonces, sería hasta cierto punto un ciclo perfecto en el que todavía realmente no lo hemos desarrollado a la perfección y tenemos ineficiencias en el proceso que no nos permite todavía que tengamos un ciclo cerrado del CO2. Pero es en lo que estamos trabajando. Pero entonces, ¿tú sí que ves a 20, 30 años vista, como parte de la solución, obviamente, la transición energética de industrias más contaminantes a menos, más eficiencia, X, lo que siempre se dice? ¿Que este factor de captura de CO2 también jugará un papel importante, significativo? Sí, por supuesto. O sea, hemos mirado, he trabajado con varias, digamos, hojas de ruta que se han hecho a nivel para industrias, a nivel país. Y lo que nos queda muy claro es que, digamos, hay un par de tecnologías que siempre aparecen. Una de ellas es la captura y el almacenamiento de CO2. Y luego, otra tecnología que también siempre aparece es el hidrógeno. Y luego también, pues bueno, podemos hablar de renovables, de cómo hacemos procesos que sean más eficientes, que integremos más procesos industriales. Pero es difícil imaginar una transición energética en la cual no tengamos captura y almacenamiento y no tengamos hidrógeno. O sea, el hidrógeno, los que llevamos un cierto tiempo en esta regulación científica, es como que hace 15, 20 años se hablaba mucho del hidrógeno, después parece como si desapareció. No sé si es todo esto del hype, que hay un momento que se habla mucho, después un valle de la desilusión. Y ahora, desde hace nada, un año o dos, se vuelve a hablar mucho que si el hidrógeno verde, el hidrógeno como transición. ¿Por qué ha habido esta transición? ¿Y qué papel crees que puede jugar en el futuro? Es cierto, digamos, que hace años, para los que ya llevamos cierto tiempo en estos ámbitos, que se hablaba mucho del hidrógeno y, sobre todo, lo que se hablaba es del almacenamiento del hidrógeno. Iba a haber el almacenamiento del hidrógeno, lo íbamos a usar, sobre todo, para coches, para el sector automovilístico. Y ahora parece que, otra vez, el hidrógeno ha vuelto a estar de moda, pero realmente es un diálogo muy distinto el que estamos teniendo ahora en lo que se refiere al hidrógeno. Estamos hablando de hidrógeno para descarbonizar no tanto el sector automovilístico, que realmente hay otras opciones, como los coches eléctricos, pero para descarbonizar otros sectores como procesos industriales, para descarbonizar procesos que tengan que ver, digamos, de alguna forma, incluso con sectores de transporte, pero no el automovilístico. Y luego, fundamentalmente, para mí, lo que ha cambiado es que hemos reconocido que el hidrógeno puede jugar un papel crítico en ciertos sectores. Y eso es donde debemos enfocarnos a la hora de desarrollar tecnologías de hidrógeno. Vale, vale, porque para entendernos un poco, el hidrógeno es una especie de batería, digamos, es una manera de almacenar energía, o sea, es un vector, es decir, tienes energía sobrante en un momento determinado, la utilizas para generar hidrógeno y este hidrógeno lo puedes transportar y utilizarlo. Es el darse cuenta de que es un vector, como has dicho, pero es un vector que en estos momentos no existe. Tenemos que producirlo, tenemos que transportarlo y tenemos que usarlo. Yo creo que realmente uno de los mayores retos que vamos a tener en lo que se refiere al hidrógeno como un vector va a ser la escala a la cual lo vamos a poder producir y con la rapidez a la cual vamos a poder llegar en esa escala. Por ejemplo, en el Reino Unido no estamos hablando del orden de incluso los planes más conservadores que nos están diciendo que vamos a necesitar 270 teravatios hora. Y ese es, digamos, el cálculo más conservador. Ese número quiere decir que eso es el equivalente de todo el sector eléctrico que tenemos en estos momentos en el Reino Unido, para que nos demos un poquito realidad o cuenta de la magnitud que estamos hablando de aumentar nuestros procesos de producción de hidrógeno. Ahí es donde está quizás uno de los puntos más críticos en el hidrógeno. Pero, por supuesto, se tendrá que producir de una forma que sea sostenible, un hidrógeno que tenga una huella de CO2 muy baja o lo más baja que podamos. Mercedes, te voy a hacer una especie de preguntas rápidas y de respuestas de 10-15 segundos, si te parece bien. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, ¿existe una meta para la cantidad de CO2 que habría que capturar? Lo que está claro es que tenemos un reto en el 2050 de Misiones Cero, pero más importante que ese reto, yo diría, es el de 2030, de intentar conseguir que nuestras emisiones bajen a un 50%. Y yo creo que ahí es donde a veces nos olvidamos. Está el reto del 2050, pero si para el 2030 no hemos conseguido disminuir esas emisiones, va a ser muy difícil alcanzar el objetivo del 2050. Claro, porque lo diría que se trata de disminuir emisiones, pero también capturar CO2 que haya en la atmósfera o en las chimeneas. Sí. Realmente me refiero todo lo que sea que ese CO2 no llegue a la atmósfera. Bien porque sea de procesos, porque de alguna forma lo capturemos, porque cambiemos completamente ese proceso energético o incluso porque podamos de alguna forma también coger CO2 de la atmósfera y quitarlo de ahí. Lo importante es que no aumentemos la concentración de CO2 en la atmósfera. Todo eso que hemos oído de la fotosíntesis artificial está muy por desarrollar todavía, pero es viable. Al final, las plantas capturan CO2. Son procesos en los que están un poquito más, digamos, en la infancia a la hora de desarrollar un proceso industrial. Si lo comparamos, por ejemplo, con el almacenamiento del CO2, en Noruega, desde el 1996, se está almacenando ya CO2. Hay procesos de captura. Los procesos, sin embargo, de fotosíntesis artificial no han llegado a ese nivel de madurez todavía. Ahora es como que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una tecnología muy transversal, que aplica a muchos sectores. ¿En este sector de la descarbonización industrial también tiene un papel importante? Tiene un papel sobre todo en lo que sería ayudarnos a hacer unos inventarios que sean mucho más detallados de dónde se producen CO2 en algunas plantas y en algunos procesos industriales. Y nos puede ayudar también a aprender de cierto tipo de procesos y tecnologías para hacerlos más eficientes. ¿Y notas diferencias entre España y Reino Unido en temas de, no sé, te diría, de interés en la transición energética o en apuesta científico-tecnológica en estos ámbitos? ¿Ves algunas diferencias? Creo que sí, que por ejemplo, una de las diferencias que se nota en el Reino Unido es, digamos, una responsabilidad mayor de que el papel que la innovación va a jugar para realmente ser capaces de afrontar este reto. Y dentro de ese reconocimiento del papel de la innovación, hacer una inversión en equipos de investigación que no son de uno o dos años, sino que es a mucho más largo plazo. También lo que se produce más es centros de investigación que se ponen en marcha junto con proyectos de infraestructura, junto con proyectos de uja de ruta. Y es realmente el combinar todo eso lo que nos da una situación bastante única en el Reino Unido a la hora de poder aportar un grano importante de arena en la disminución del CO2 y el efecto climático. Y, por cierto, felicidades porque te dieron recientemente el premio de la ACES de Margarita Salas. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, pues un orgullo muy grande, ¿no? Sobre todo porque Margarita Salas es un referente a nivel español, a nivel mundial, no solamente, digamos, como científica, sino como innovadora. Y luego, por supuesto, por todo lo que hizo en cuestiones del papel de las mujeres en el campo de la ciencia y la investigación. Está mejorando esto. No suficiente, falta también, como en el cambio climático, pero digamos que mejora más que el reto energético, ¿no? Bueno, yo creo que ha mejorado bastante. Todavía nos queda mucho y realmente esto es un campo como muchos, el reto es importante y en el que no podemos desperdiciar talento. No podemos alcanzar un objetivo de este nivel desperdiciando talento. Cuando dices debemos descarbonizar, ¿quiénes son estos debemos? O sea, ¿es la industria? ¿Es los gobiernos que deben exigirlo? ¿Son los ciudadanos que deben ser más responsables en algunas de sus acciones? Y me dirás, todos. Vale, ¿pero quién tiene la clave? Yo creo que los ciudadanos no. Los ciudadanos podemos hacer pocas cosas. Pero yo no decido si la luz que enchufo viene de una fuente u otra. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos de que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Aunque sea un granito de arena, pero somos muchos y eso supone bastante, ¿no? Eso yo creo que para empezar no debemos decir, bueno, la responsabilidad reside con alguien más. Todos debemos aportar lo que podamos. Pero también es cierto que por muchos granitos de arena que aportemos, al final todavía nos queda bastante por hacer. Entonces, lo que realmente estamos intentando impulsar de alguna forma es un marco regulatorio que sea a medio y a largo plazo en el cual, digamos, que empresas puedan empezar a invertir con la seguridad de que ese marco regulatorio va a estar ahí. Pueden entonces empezar a promover un modelo de inversión, de financiación de estos proyectos que no nos olvidemos que son proyectos que se tienen que hacer a una escala muy grande. Estamos hablando de inversiones muy, muy importantes. Y es ahí donde realmente los gobiernos deben demostrar que realmente quieren que esto pase, demostrar que realmente los objetivos que nos hemos marcado a largo plazo tienen que empezar hoy. También yo creo que lo que nos debe quedar claro es que el mayor coste en cuestiones del cambio climático es el no hacer nada. Si no hacemos nada es donde realmente los costes van a ser muy superiores a cualquier otra tecnología que tengamos que desarrollar. O sea, yo continúo pensando que la solución al cambio climático pasa por lo que decías ahora, de la innovación o de que aparezca lo que hace la ciencia, pequeñitos milagros, ¿no? Permitir hacer procesos que ahora mismo son inviables porque con lo que hay ahora mismo nos da la sensación que por un acuerdo entre políticos se vaya a solucionar. Bueno, yo creo que hay dos palabras claves aquí. Una es innovación, por supuesto, y la otra es colaboración. Esto es algo en lo que el reto es grande, es a nivel global y tenemos que colaborar. Esto no es un proceso o un reto en el que debamos competir. Y yo creo que esas dos son las palabras claves. La colaboración y la innovación que es realmente lo que nos va a aportar esa diferencia para que podamos acelerar esta transición energética que en estos momentos al ritmo que llevamos no vamos a cumplir objetivos. Hay que acelerar y la innovación y la colaboración van a ser claves. No sé, pero ¿y te sientes esperanzada o frustrada? En el Cazador de Cerebros entrevistamos a Cristiana Figueres que era antes y terminó la entrevista llorando y está en el programa. De repente le salió, yo creo, que una frustración de ver lo que implicaba el cambio climático sobre todo para los países pobres dentro de unos años y lo lento que se estaba avanzando y lo impotente de alguna forma yo creo que se sentía. Por mucho que tuviera el poder es decir no puedo ejecutarlo. Yo creo que me siento digamos de alguna forma afortunada de poder tener un impacto en la descarbonización del sector industrial en el Reino Unido. El reto es bastante bastante importante en cuestiones de que podamos llegar a alcanzarlo pero no no me siento particularmente derrotista de que no lo podamos hacer. Yo creo que es algo en el que trabajando juntos colaborando a nivel mundial no solamente a nivel dentro de un país y que la innovación realmente nos va a sacar de aquí. Hemos visto que la innovación ha jugado un papel crítico digamos en lo que es el desarrollo de las vacunas para salir del COVID o intentar salir y yo creo que va a ser algo parecido en lo que vamos a ver con nuestra lucha contra el reto del cambio climático que va a ser la innovación la que nos va a sacar y por eso no me siento derrotista. Me doy cuenta de que el reto es importante pero también creo que seremos capaces de asumirlo y realmente de hacerlo de una forma en la que prosperemos. Es que esto que has dicho de la innovación al final es un punto de inflexión son puntos de inflexión es decir poquito a poquito vamos aumentando un poquito el grado de las renovables con lo que ya hay ahora con decisiones políticas con decisiones económicas pero lo que hace la ciencia y la tecnología es dar saltos es permitir que este progreso sea exponencial en un momento determinado hay este punto de inflexión ¿no? Sí digamos que lo que nos permite sobre todo cuando la ciencia ya se hace innovación es que en vez de un proceso incremental lo que hacemos son procesos que transforman que transforman completamente lo que es un cierto tipo de tecnología o un cierto tipo de eficiencias o una nueva área que se abre y realmente esas son las que realmente vamos a necesitar para cumplir los objetivos con lo que estamos haciendo hoy en día no es suficiente y la innovación será crítica como ya se ha demostrado en otras áreas Mercedes gracias por tu tiempo y bueno por tu esfuerzo en nombre de nosotros y de nuestros descendientes que son los que se encontrarán si no tenéis éxito en lo que hacéis esperamos que sí en un planeta peor de lo que está todavía que ya es mucho decir pues muchas gracias ha sido un placer y yo creo que estoy segura de que lo vamos a conseguir no hay un planeta B y eso es algo en lo que no nos debemos olvidar gracias y a los que nos seguís gracias por estar ahí Cerebros Sin Fronteras es un proyecto que busca investigadores jóvenes españoles en sitios de primera línea mundial suscribíos comentadnos compartidnos y hasta la próxima ah por cierto el podcast del Cazador de Cerebros es una producción de Radio Televisión Española con la colaboración de Minifilms